No vayas a gritar, no vayas a gritar ¡El burro ha llegado! Se llaman las pokebolas del burro Oye, bien contento porque tenemos a los dos mejores jugadores El día martes, Lore Lore, impresionantemente le ganó al señor Fernando Lozano Y la verdad, te dejó humillado Sí, 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 lo dejó humillado Vengo a sacarme la espina Y hoy le vas a dar la revancha Hoy le vas a dar la revancha ¡Lore Lore está con nosotros! ¡Listo para ganar! ¡Lore está bien! Que está dando la revancha a mi compadre y amigo Fernando Lozano ¿De qué se trata el juego, burro? Bien sencillo, compadre Mira, tú tienes unas bolas y unas pelotitas, ¿verdad? Normalmente Sí, claro Y esta la vamos a aventar Tiene que pegar aquí, pegar acá Si es pelotita Si es pelotita, si es balones aventaditos, mira ¡École! Así me ero Fíjate nomás ¿Viste Lore? Ahí va Yo también quiero practicar Lore también va a practicar, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Lore, ¿quieres que avienten otro o te cambien tu... Ahí va, tu caddy No, yo confío Ok, confía en su caddy ¿Qué, Roger? ¡Eso! Muy bien Los dos lo están haciendo perfectamente ¿Ok? Estoy practicando Ok, ya Otra vez estás hostigando En este momento ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Ahí está, Fernando Lozano Lore, Lore Que ya atinó la primera Fernando Lozano Eso Ya lleva otra Vámonos, ahí vamos Y... Sigue Fernando Lozano Atinó el balón El más difícil ¡Lore! Lore, Lore, va muy bien ¡Atírale! ¡Eso! Vamos a ver, sigue Fernando Lozano Está aventando Y sigue, sigue Y le sigue atinando ¡Eso está bien difícil! ¡Eso! Síganlo Síganlo Recuerden que las pelotitas son rebotadas Ah, van rebotadas Las de ping pong Las de ping pong Las de ping pong ¡Hombre! Tomás las de ping pong Lore, Lore va excelente ¡Excelente! ¡Hijo de la mierda! ¡Excelente va Lore, Lore! Y Fernando Lozano Parca Ya está a punto de acabar Las pelotas Están con las pelotas de ping pong ¡Eso! Vamos a ver ¡Ay! Cerquita Fernando Lozano Y Lore, Lore Que va impresionantemente bien Hacia arriba ¡Pum! Me sorprende mucho ¡Lore, atínale! ¡No! ¡Atínale tú! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Vámonos! Parca es su última bola ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Lore, Lore! Te quedan todavía cuatro, cinco ¡Ya! ¡Ya! Tiene que terminar Tenían la misma cantidad De pelotas Cada uno de ellos ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Lore, no le atinas! ¡No, sí! ¡Eso! ¡La última! ¡Ya está! ¡Vamos a contar En este momento ¿Quién creen Que vaya a ser el ganador? Yo digo que Lore Tiene más pelotas ¡Ok! ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡Aquí, perdón! ¡Aquí, perdón! ¡Aquí, perdón! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece pelotas ¡Ah, no, sí! Trece pelotas Y vamos a contar En este momento A mi compadre Fernando Lozano ¡Acá está! Ok, ahí viene la parca Con, con este Ya venían dos ¡No, no! Esos no venían Vamos a ver Dos Cuatro Seis ¡Ey! Siete, ocho Nueve, diez He hecho una ¡Once pelotas hizo Fernando Lozano! ¡Y la ganadora! Nuevamente Por segunda ocasión ¡Venga! ¡Lore, Lore! ¡Lore! Gracias que sois